¡Suscríbete al canal! 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 un saludo 3 2 3 4 4 6 ¡Suscríbete al canal! ¿Que es lo que te pasa? Nosotros tenemos un problema ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Me tiene la problema que... ...es nosotros del corazón con una casa... ...de una casa de nosotros. ¿Pues cómo? Tu damos un dinero... ...50,000 dólares, y entre 3,000 dólares. No te daría, no te daría. ¿Qué te daría? Si nos recibes a, nos damos una vuelta a la vuelta a la vuelta. Y si nos damos una vuelta. ¡Todo! 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 ¡Yo creo que ahora me toca! ¡Todo! ¡Seleno! Yo tengo que ponerlo, ¡ Sergio! ¡Y el PRIXIMO! ¡Todo! ¡Estamos合ídas! ¡Yo tengo que hacerle la camara! ¡A tus ojos! ¡Entonces te gusten! ¡Todo! ¡No tienes que ponerlo en la locura! ¡Todo! ¡ ¿Deba? Sí... ¡No! Ya está, yo, yo. Mi hermano, yo tengo un amigo de Pazzo. Los que me han conocido. ¿En que los que me han conocido? Nosotros nos contamos que Pazzo hacía en el campo de Pazzo. Pazzo hacía en el campo de Pazzo. A día 8. Ya está. A día 8 de la mañana. Nosotros nos contamos con mucha gente. Nosotros nos contamos con mucha gente. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¿Puedo decirlo? Tejано que las cosas, estoy… No, 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 no. No, Water Полiado, eso yo. Eso es muy bien. ¡Aquí está! No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. ¿Qué es lo que se llama? ¿ostó que la llave? ¿por Earm desayas? ¿ Mr padre человек? ¿P Rod juco, ¿por qué zich ist zitten? ¿ eager a su trabajo? ¿ánto maintenance? ¡Jran granda vweza chanrito en care! E ¿or el vaz ahoy glomeroso crejé? ¿Parto, porには la gente le dar? ¡Que despierto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.